En este ejercicio nos pide calcular o hallar el valor de esta integral indefinida y precisamente es una integral que contiene funciones trigonométricas. Es una fracción donde aparece seno y coseno involucrada y aparece una suma en el numerador del seno de x más coseno de x dividido por la raíz cuadrada de una expresión trigonométrica, uno más el seno del ángulo doble. Repito, queremos buscar la integral indefinida de esa expresión. A veces cuando vemos el ejercicio decimos ¡Wow! Es un ejercicio complicado, o sea, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Y a veces no pensamos que tenemos recursos que podemos utilizar para simplificar esas expresiones. Por ejemplo, existen relaciones trigonométricas y argumentos, la parte de álgebra, que nos permiten simplificar las expresiones y hacer un cálculo más sencillo de algunas integrales trigonométricas, sobre todo, que aparentemente parecen complejas. Nos dan esta expresión y nos dan una condición, que el valor de la variable, que es en caso el ángulo, va a estar entre 0 y piso de 2. Esto quiere decir que va a estar en el mes cuadrante. Recuerden que en el mes cuadrante ocurre algo, el seno y el coseno, estas dos funciones, en el mes cuadrante su gráfica está por encima de la ley de las X, quiere decir que ambas son positivas, quiere decir que cualquier valor que se tome para X entre 0 y piso de 2, el seno y el coseno, los dos van a dar positivo. Y la suma de dos positivos siempre va a dar positivo. Esto vamos a tenerlo presente porque vamos a utilizarlo después en la resolución. Repito, como está el mes cuadrante, ambos son positivos y la suma de esa expresión siempre va a ser positiva. Vamos a comenzar entonces a resolver el ejercicio y para esto les hemos colocado aquí algunas relaciones, tanto trigonométricas como de la parte del ágero. Recordemos que el seno del ángulo duplo, y lo repito porque aquí aparece el seno del ángulo duplo, se puede escribir como dos senos del ángulo por el coseno del ángulo. La relación trigonométrica fundamental, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a uno. Y en la parte del ángulo tenemos que una de las fórmulas, que es la fórmula del binomio, a más b cuadrado es el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esta es la he colocado aquí porque la vamos a utilizar en este ejercicio independientemente de otra propiedad o característica de las raíces. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo más complicado de aquí? Las raíces. Vamos entonces a trabajar esa expresión y después sustituirla. Pero, ante todo, como aparece el seno de 2x, vamos a sustituirlo. Sabemos que el seno de 2 alfa es igual a 2 seno por coseno. Entonces, el seno de 2x sería 2 seno de x por coseno de x. Y eliminamos el ángulo duplo porque aparece aquí dos formas diferentes de ángulos. El ángulo normal, que es la x, y el duplo. Vamos a tomar entonces esa expresión y vamos a sustituirla o trabajarla aparte. Y después colocamos aquí el resultado de esa expresión. Vamos a colocarla aquí, igual a la integral. Aquí vamos a escribir nuestro numerador tal y como está. Y vamos a trabajar, repito, aparte el denominador de esta fracción para poder simplificarla. Colocamos aquí la expresión con respecto al diferencial de x. Y vamos a trabajar, repito, la parte de la raíz. Vamos a tomar aquí la raíz. La raíz cuadrada. Y aparece dentro 1 más el seno del ángulo duplo, que es el ángulo 2x. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, podemos escribir raíz cuadrada de 1 más y el seno de 2x o de 2 alfa, podemos sustituirlo por 2 seno por coseno. Sería 1 más 2 seno de x por el coseno de x. Y digamos, bueno, ¿para qué hicimos esto? Porque aquí tengo 1 más esa expresión. ¿Qué vamos a hacer? Pero vemos que existe una relación trigonométrica que me facilita resolver este problema. Porque precisamente el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Es decir, este 1 lo puedo sustituir por seno cuadrado más coseno cuadrado. Y vamos a escribirlo en esta posición. Seno cuadrado de x más 2 seno de x por el coseno de x más el coseno cuadrado de x. Y nos quedaría entonces, esta relación que aparece aquí no es más que a2 más 2ab más b2. Y puedo escribirlo como el seno de x más el coseno de x elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque sería a2 más 2ab más b2 el binomio al cuadrado. La pregunta, ¿podemos simplificar estas expresiones? Bueno, recuerden que el valor absoluto de la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado es el valor absoluto de la expresión, que puede ser negativo o negativo o positiva. Pero aquí nos están diciendo, y por eso está el dato, que el ángulo está en el cuadrado. Es decir, que el seno y el coseno son positivos. Por lo tanto, esta expresión que está aquí va a ser siempre positiva. Entonces, me permite simplificar la raíz con el cuadrado y extraeremos el seno de x más el coseno de x. Los dos positivos, y saldrían positivos porque, repito, el ángulo está en el cuadrado y ambos son positivos. Es decir, toda esa expresión se me ha convertido entonces en el seno de x más el coseno de x. Y miren lo que ha quedado aquí, y voy a enmarcarlo como un término completo. Me ha quedado seno de x más coseno de x sobre seno de x más coseno de x. Y como son términos iguales, se puede cancelar toda esta expresión con esta expresión porque son iguales. Y entonces, sencillamente, me ha quedado la integral del diferencial. Y entonces, esto ya tengo la integral del diferencial. Recuerden, aquí sería un 1, y la integral de 1 sería x. Y como es una integral indefinida, más la constante de integración. Y con esto damos respuesta a nuestro ejercicio, que parecía muy complicado, y lo hemos resuelto muy sencillo aplicando o utilizando relaciones trigonométricas y la parte del ángulo. Bueno, espero que les haya entendido, les haya gustado, les sigba sobre todo, como siempre digo, para sus estudios, muchas gracias, like y suscríbanse.